Hola Mati ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos efectivamente en Marco Avellaneda y Mendoza donde no están funcionando los semáforos y está generando un potencial conflicto básicamente porque los vehículos vienen circulando a gran velocidad por la calle Marco Avellaneda y están los vehículos que salen del túnel de la calle Mendoza y ahí ya estuvimos viendo tres episodios que podrían haber terminado en un siniestro porque los semáforos no están indicando cuándo los conductores deben detenerse así que atención a las autoridades que ya saben que este semáforo está sin funcionar lo mismo pasó en otras cuadras del microcentro como por ejemplo bueno, ahí están escuchando los bocinazos y casi se produce un nuevo episodio de conflicto hay bocinazos porque los vehículos vienen circulando claro, ¿sentiste el bocinazo? vienen los vehículos a gran velocidad por Marco Avellaneda y nadie quiere frenar de sur a norte claro, porque suponen que del otro lado no viene nadie claro, claro claro, ahí sí se puede doblar otro bocinazo porque es el ingreso para el túnel además de los que se meten para estacional pero por ahí sí se puede ingresar hacia la izquierda para meterte hacia calle Córdoba es como una suerte no, no, estamos en Mendoza ya lo sé en realidad salen del túnel allí en esa esquina quienes siguen hacia el norte sí pueden doblar ahí en esa calle lateral para meterse por la Córdoba sí, 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 sí exacto y eso hace que haya más chance de que los vehículos vayan rápido y doblen a la izquierda claro y justo vienen por ese sector los que vienen del túnel de Mendoza claro, exactamente 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 claro, ves ahí ese taxi que va ahí derecho seguramente va a doblar hacia la Córdoba se va a meter al túnel de la Córdoba ¿cómo se...? lo que llama la atención es que los vehículos viendo que no está el semáforo funcionando vienen rápido igual lo único que hacen es tocar bocinas pero claro, del otro lado también vienen rápido porque salen del túnel claro claro sí, por eso nadie frena no, mirá nadie quiere frenar, digamos, básicamente como bueno como siempre hacemos principalmente los tucumanos tremendo bueno, pasa cuando en Corrientes y Catamarca también pasaba lo mismo pero desde hace 10 minutos se ha solucionado el tema acá, insisto el semáforo sigue sin funcionar claro qué tremendo sí Mati, sigue volviendo al tema de la lluvia sigue con...